A la vista tenemos la unidad que ingresó el Corralón, es un Volkswagen Pointe 2004 rojo con inventario 14BR 20-021, con inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, fascia, parrilla, los dos paros y el cofre en buen estado, el parabrisa en buen estado también. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, salpicadero en buen estado, puerta delantera con cristal y espejo exterior en buen estado, puerta trasera dañada, cristal en buen estado, cristal lo que es la colilla se encuentra roto por el impacto. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela dañada, sudo calavera rota, fascia dañada por el mismo impacto. Tenemos el lado derecho de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, puerta trasera descuadrada, su cristal en buen estado, tapón de gasolina si lo presenta, tiene roto lo que es el llavín, puerta delantera en buen estado con su cristal y espejo exterior, la salpicadera en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, no presenta bocina de radio, los asientos se ven en buen estado, asiento del copiloto dañado por el mismo impacto, esta unidad es estándar, blanca de velocidad si funciona. El tablero en buen estado, no presenta la tapa del agua entera. Estéreo sin carátula, luz interior no la presenta, asiento trasero dañado también por el mismo impacto. Aquí vemos el asiento trasero, también está dañado, bomba de gasolina desarmada, mira, ahí está toda desarmada. Ahí vemos su llanta de refacción atorada por el mismo impacto. Tenemos el motor de la unidad, aceite de motor, marca buen nivel. Su radiador lo presenta en buen estado. Ahí vemos su batería. Aquí vemos su batería. Vamos a ver, aquí vemos.